Y a la salida de la misa por los fallecidos de la COVID-19, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, anunció la posibilidad de levantar el estado de emergencia antes de culminar el 2021. Se está evaluando realmente posiblemente hasta el mes de diciembre, si todo transcurre como va. Si todo transcurre como sigue, con las cifras bajas, podemos tener un poquito más de tranquilidad. Y entonces, proponerle al señor presidente que se levante el estado de emergencia. Recuerden que nosotros aún no hemos salido de la pandemia. Estamos pareciendo en una luna de miel como país, como país con el virus. Todavía tenemos algunos fallecidos, todavía tenemos... Vamos a ver qué pasa ahora también con las fiestas patrias. Esperemos que las fiestas patrias no hagan que aumente el número de COVID. Por eso todos tenemos que cuidarnos. Si Dios quiere, nosotros consideramos que se puede ser que se esté levantando para el mes de diciembre.